Viste ¿Vamos? No sé, pero viene la pared, así que anda Corre Salto, salto, salto Acá es cuando muere Iña Iña, hay que ir al top, al taco, no vale frenar ¿Lo viste, padre? No, no ¿Lo viste, padre? Salto, salto, salto Es impresionante Uuuuh Uuuuh Dios, no me déjame, chau 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 Se da el otro Salto, salto, Iña, salto Uy, boludo Jajaja No Ufff No Uuuuh Jajaja Uy, boludo Me pasé a un centímetro, chavón No sé que no me morí No sé como no morí, boludo Del milagro Nooo Es la banda de la moto No, 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 no Uuuuh No, 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 no No, 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 no Pará, pará, que nos están recando, tira Andan marcando mi tipo checkpoints Para mirar Porque yo si voy mirando el mapa, no puedo ir rápido 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 3 Aterricen así si puedan, como aterricé yo recién No, 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 no Haciendo compilados para el conductor hijo de puta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Bancala, bacala, bacala, bacala Izquierda, izquierda Dale, hijo de puta Izquierda, izquierda, izquierda ¿A dónde, boludo? Izquierda Pará, boludo, pero no sé No, dale, moto de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llevaro Levaro La Oh, boludo, me hiciste mierda. ¡NOOOO! ¡TAMBIÉ TE MORISTE! ¡Estás súper lojudo! ¡Es lo mínimo que pasó antes! ¡Pero no vi la montañita, boludo! ¡Pero aparte cómo va a girar así la moto! ¡Déjame de joder!